Te imagina, no, moliste Escuchame, no muevan los cuerpos Sacale solo la bandana vos, Deion Tengo una chiquita lastimada acá, eh No es lo que vos querés, China, eh Me la encontré acá yo Estaba tirada ahí Con un tirito en la pierna, viste Y yo soy una buena persona, como me conocés, China Eh, sí, sí, yo te conozco, tranquilo Se tropezó ¿Cómo estás? No se encarga de hacer eso, que yo le hago mierda Uy, no viste nada, China, eh Andá, güey, andá, con el fierro en la mano, amigo No, no, es de juguete, eh, de un amigo Me la presto de YouTube Son dos, casi no dos, casi no dos Son una banda, eh Cubrime, cubrime, cubrime Son tres, son tres Van a querer agarrar los cuerpos, así que me voy a subir al techo nuevo y los cago a tiros Voy, 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 están en el YouTube ese, ¿no? Están en el YouTube, en el lado de su barrio, en frente de su barrio Un sultán verde y están todos ahí Yo no sé ni cuál es su barrio, pero ya estoy yendo en una camioneta verde, eh, de seis ruedas Ya dejé aquí, ya viene el hospital Uy, amigo, tengo unos nervios, me quiero parar de mar Uy, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad No pasa nada, mientras sea una máscara es lo mismo, ¿no? No pasa nada ¿Qué onda? ¿Se viene a los tiros? Estoy arriba del techo, si ven que hago... Vengan a buscarme arriba del techo, si ven que hago... Tengo... Che, yo voy a los tiros, ¿no? Toma, 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 toma Arme Uy, encima yo caigo en un auto como el de ellos Techo, viene el techo Estoy en el ProTool y no veo a nadie, ¿dónde están? En el YouTube ese, ¿dónde están? En el techo de... Uy, veo uno, veo uno Uy, hay como tres acá, eh Son tres, son tres, ahí los camo a tiro Dale, dale, dale Dale que ya me vieron en la camioneta verde ellos Deja esa camioneta Me están disparando Tienen armas largas, ¿verdad? ¡No, amigo, tienen armas largas! ¡Me recagaron a tiro, amigo! ¡No, me matan, eh! Vamos a darle de arriba del techo, compa Lo hacemos mierda ¡Está bode! ¿Más bueno? Estoy a un tiro yo, eh A un solo tiro estoy No sé cómo me quitaban vida Atrás de la camioneta estaba, boludo Uy, amigo, estoy en las últimas No puedo ni trepar La concha de su madre ¡Esponja! Che, ¿me paro de mano o escapo en esta vida? ¿Cuánto tenés? Un tiro, un tiro O sea, no hay nada verde abajo Boludo, me pegaron todo en el auto, amigo La concha de tu madre Un guachito corriendo en bolas de lejos En su barrio A cobrar a la izquierda, a cobrar a la izquierda Amigo, no entiendo cómo me atravesaron las balas Y estaba recubierto, guacho What the fuck Amigo, el tiro que le metí a ese ¿O no? Eh, ¿qué pasa? ¡No, pará! ¿Qué pasa? Eh, pero era un rojo, amigo Uy, estaba muy mal herido ¿Está ahí? ¿Tío? ¿Verdad? ¿Está ahí? No, amigo, no te la puedo creer No te muestro el muestro Uy, este estaba Escuchame, este estaba hecho mierda Le pegó una tropa Le pegó una tropa y lo tiré Vení, vamos a condenar a este Lo retoxiqueo, amigo Dale, amigo, casi no estaba todo peor Con vos, H.R.M., hijo de R.M., puta Sí, sí, sí Estaba muy hecho mierda Estaba muy hecho mierda ¿Tengo una gente que tía? ¿Qué hijo de puta, amigo? Vení, vení ¿Alguno puede... ¿Alguno va a ir a buscar un coche? Ah, si yo vamos a... Ah, qué chupapija Este hijo de puta, amigo Bueno, espero que yo voy a buscarlo ¡La concha de su madre! Yo no tengo... Pasa que, amigo, no le disparé Porque es de los rojos Y los rojos son los únicos aliados que tenemos Que había matado a uno, boludo ¿Podemos ir dos en la moto? No, no, no Andamos a buscar un coche Ah, qué pelotudo, amigo Encima le estaba aportando, boludo Cómo me titió Más importante Por ahora no Ahí se va corriendo Ah, la concha de la loda Se metió en la esquina El otro Ah, qué hijo de puta, guacho La concha de su madre Una vez que la quiero vivir De verdad Me rompe la gorra ¿Sobre la tía? Ay, qué hijo de puta Amigo, no te la puedo creer Eh, lo hice pija Eh Son dos ahí, uno a la derecha Concha de tu madre Perdón, no sobramos mucho Mateo uno, mateo uno, mateo uno Queda uno solo enfrente ¿Lo arrullamos? ¿En serio? Hay otro a la derecha Mala idea, amigo Voy a ver todo No No me la conté No me la cuentes No me la conté ¿Estás Eddy? No, no estoy, amigo No estoy Eddy Espera, que por lo menos le tiene un Aaaaaaah Ja, ja, ja Bueno Aguantame que voy a Amigo, pero me rente y rollo encima, boludo Que gato, escapaba rápido Hola, boludo Que chupapija, amigo ¿Vas vos solo? ¿O te acompaño? O sea, si me hubiese matado un verde, amigo No me enojaba Porque Está todo mal O sea, no estábamos cagando tiros Pero me mató uno De lo que supuestamente Si, tranqui Ok Maté un cine con tantos tres enero Había escapado como el verdadero escurridizo Johnson, amigo Yendo al hospital Pum, piña ¿Qué es lo que tal es esto? A ver qué miedo la tiene ¿Alguno quiere venir conmigo? Ay amigo, la bajó una locura Y si boludo, o sea, le estaba apuntando Pero por eso mismo no me tenía que pegar Porque le estaba apuntando Acá ya fue, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Los hombres no ayudan Ya Ay, mi copia Paso Acá, el tesoro puede llevar Había llevado uno ya Igual ni me paré de mano, amigo Le di una banda de tiro al primero Que creo que lo maté yo No sé quién lo mató Y después los otros amigos me rebajaron Pasa que tardo en reaccionar Porque no conozco el juego Tipo, nunca me agarra los tiros Así piola piola Ok, no, tiene pistola Entonces tiene que estar valladas Acá no lo puedo encontrar ¿Sale algún número de alguno De los que nos entienden a nosotros? Los perritos Ah, yo también Ya la puta madre ¿Fue de Charon? ¿Fue de Charon? ¿Fue de Charon? Charon ¿Fue por esta entonces? ¿Fue por shielded? ¿Por qué no me revivieron? ¿Por qué no me revivieron? ¿Qué? ¿Vos te das cuenta de la gravedad de lo que da esta enfermedad, no? Sí, sí Pero no entiendo por qué no me revivieron, amigo What? ¿Qué? ¿Vos te das cuenta de la gravedad? Tampoco le vamos a dejar que se desangre, ¿no? Pobre pie Estuvo valaceado A ver, que se me fue un poco fuerte la piña que le pegue, no pensé que lo fueran loquian, estaba muy mal herido, me salió el impulso, sabes, you know. A ver si por acá hay una mesa. Sí, pero, o sea, igual ustedes expliquenme, ¿no? Porque yo no entiendo nada del juego, pero ¿por qué no me pudieron llevar? ¿Porque estaba baleado? Yo te lo voy a esconder, lo voy a dejar acá. No, no voy a reiniciar ni en pedo, amigo. ¿Pero qué? ¿Porque estaba baleado no me pudieron llevar? Si la mina estaba baleada y yo la llevé igual y le saqué el arma y fue. ¿Pero por qué me escondió el gato, boludo? ¿Pero qué información van a querer si...? ¿Pero qué información van a querer si son de mi equipo? O sea, no de mi equipo, ¿no? Pero tipo... Además, ¿qué le voy a rollear si me puso todo con el barra a mí? No me puso ni un barradú. Tipo, mirá, le saca la pistola, le baja lentamente el coche. No voy a apretar la heña palo, boludo. Voy a perder el arma, voy a perder... ¿Qué más tengo? Tengo una banda de cosas, heña palo. Prefiero quedarme ahí muerto todo roto. Espero ver qué onda, qué pasa con los pibes. ¡Pica dura de la c***! Si te pica te vuelves gay, picadura de la cobra gay. Si te pica te conviertes en gay, picadura de la cobra gay. Picadura de la cobra gay, si te pica te conviertes en gay. No, no, no. ¿Estamos caminando tan tranquilo? Igual le estábamos regalados, amigos. Teníamos pistola y éramos cuatro y ellos eran como diez. Tenían armas largas, todo y estábamos en su barrio, boludo. ¿Qué? Pero nos reparamos de mano, rey. No, 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 no. Recuerda que la cirugía solucionaria solucionaria. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, lo que todavía no entiendo es... Díete que está. ¿Qué te pasó, vos, negro? Lo que todavía no entiendo es por qué... Y pará que estoy viendo acá un collo. Me olvidé lo que todavía no entiendo. Te iba a decir algo y me olvidé. Nada, pasa que... O sea... Quiero, mirá, quiero hacer esto. Yo cuando juego a este juego quiero hacer esto. Cuando roleo de banda tratar de rolear lo más serio posible porque la gente que rolea de banda rolea serio y no le quiero cagar ese error. Y cuando roleo de civil ahí sí, y flasho y bardeo a todo y me hago el peor, ¿entendés? Porque... ¿Qué me puso? Uy, me había olvidado. Me cogí hablando y me olvidé que me... Tengo un libro. Hay uno aquí tirado aquí al de la casa. No, no llevo. ¿Cómo llamo un MS, boludo? Con él es uno. ¿Ey, se estás escuchando esto? Tu novia me dijo que vos me vas a pagar la multa. Que la novia de Eddy anda diciendo que él me va a pagar la cuenta del médico. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, hija de puta? Esta de Eddy. Lo he herido, pero va a pagar igual ¡Ni en pedo, ché! ¿Dónde estás, Eddie? Estoy en un barrio de los rojos ¿Qué pasa para hablar? Ya fue Me retraicionaron, compa Amigo, ya fue, que no hable, amigo, me dejaron un arbusto Me traicionó un rojo, rey Además, me desmayaron de una piña, amigo No, amigo, se fue Me agarraron los rojos, compa Me dejaron en un arbusto, en una llanta, acá en su barrio Shhh, los muertos no hablan Pero estoy herido nomás Me pegó un coscorrón nomás, está todo bien Hey, Dalv, Vladimir, Donoel, Pium Pium también, gracias, Wercho Fénix, Seba, Javier, Megasu, gracias, Paco no es un pibe Olvidate que, mirá que yo estoy rodeando en serio hace poquito Me pude oír Uy, no viste nada, no viste nada Uy, me agarré, pico las manos en la masa Ah, trae, 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 ahí está Uy, el ángel de la guarda, brother La Chininopoli La Colochini Una pequeña balita en el pie Caminamos por el barrio tan tranquilo Qué hijo de puta mío, cómo me vinieron a matar así ¿Quién era el heal ese que me mató? Amigo, le tengo toda la bronca Bah, igual si me mata no me puedo acordar nada Pero a ese gato Se la voy a arredar por heal Ha, no me ha sentido el hijo ¿A qué hora pago el stream? Ni idea, ya es tarde ¿La que es un hombre que se encuentra en el patio? No la tenía por un bug igual, amigo Si yo la tenía, me la puse y me puso la máscara del otro outfit Tipo, si esa máscara ni estaba en este outfit Y había un tiroteo hasta que me vaya a cambiar Oh, ¿qué pasó, Chininini? ¿Qué onda? ¿Quién eres? A ver, quítate la máscara No le conociste con máscara No, no, quise decir Hoy juega Colochini En el partido de Newell Quítate la máscara Eh, pero ¿por qué? Porque te obligo Eh, pero yo soy un pandillero exitoso No me puedo olvidar un MS a hacer nada Estirado en el medio de la zanja ¡Noooo! ¡Tú no, por qué! ¡No! ¿Qué pasó? Tengo la radio prendida ¿Qué pasó, amigo? ¿Le pegué yo o no? ¿Miré un ratito para el costado? ¿Cómo que no te voy a tirar el fuego? Amigo, ¿la maté yo o no te la puse? ¿No te la puse que maté a la pareja? Yo no me quemo de nada ¿Qué pasó, eh? ¡Ah, hija de puta! ¡Me quería asustar, loco! ¡No! ¡Ah, me estás asustando! ¿La asustancia de qué? ¡Mira! ¿Te escucho despacio? Porque me siento mal Pero pará ¿Cuál? ¿Pero estás viva? ¡Uy! Amor, decime que estás en el hospital ¡No! ¡Che, no sé qué le pasó, eh! ¡Ah, ya habrá muerto de hambre el rey! ¡Yo no la toqué! ¡No! ¡Ni, tú la lató! ¡No! ¿Y qué pasó entonces, boluda? Digo, me atendió al médico ¡No! ¡No, es que es Abel! No, no perdí nada Perdiste algo ¿Estás bien ya? ¿Estás bien? Ya venía en la ambulancia ¿Hala? ¿Hala? ¿Pero qué pasó? No sé, parece que hubo un problemita de estos mensales ¿Viste que... ¡Ah, me asusté! Dije, maté a mi querida China Digo, a la señora que jamás vi en mi vida Al margen de todo el tiempo ¡Sacate la máscara! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Estoy muerto! Perdón ¿Qué? No entiendo nada Está re rota la China ¿Querés venir a pelear con nosotros, China? ¡Hija de mil putas! Diría un hombre ¡Caso de Leon! Diría un hombre Un hombre malvado, ¿no? ¡Esta pregunta es esta! ¡Eh! ¡Nerfén a la China, muchachos! ¡Report China! ¡Ah, qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Aunque no me suena defendi el honor! ¿Ah, sí? Bueno, chau De ar, atrevido ¡Tera! ¡Jamás mataría a una asiática! La cuestión que... ¿Qué le harías sobre asiática? Pero recatate que por tu culpa Estamos todo en pandemia ¡Pum! ¡Metera, metera! Tranquila ¡Ah! ¡Ah! ¡Está re rota la China, compañero! ¡Nerfén a la China! ¡Me bajó de una ñapi! ¡Sí! ¡Me bajó de una ñapi la China, amigo! ¡Me hultió! ¡No sé qué onda! ¡Guapa! ¡Che, muchachos! ¿Dónde andan? ¿No estábamos por ir? ¿A dónde? ¡No estábamos por ir! Empezaron a dispararnos Nos pincharon las ruedas ¡Los families! ¡Sí, los verdes! Vos te quedaste en el YouTube con... Con... Quilla Y... Bueno, a mí me pincharon las gomas Cuando dijiste que te estabas tiroteando con ellos Nosotros volvimos Nos bajamos un montón A muchísimos Después nos subimos arriba de un techo Bueno, bajaron a Quilla Eddie la llevó al hospital, me parece Después, no sé qué le pasó Empezamos a tirotearnos Eran muchísimos ¿Dónde están? Muchísimos No sé si eran como 10 ¿Qué es? Contra nosotros dos Matamos a varios ¡Nos cabió la moto por Gil! Yo creo que casi todos quedó uno o dos vivos nomás Pero... Fue a cargar el arma Y no sé cómo fue el tema Me pusiste al medio Te pegué un culatazo sin querer Te desmayé ¡No! Sí, me dijo que tenía dolor de cabeza O sea, que tenía un golpe en la cabeza O sea, que todos... Todos murieron de... O sea, todos estaban agarrando a los tiros re zarpados Y yo me morí Porque me pegó uno de mis compas Y el zorro se murió Porque el compas le pegó un culatazo ¡Ja, ja, ja! Tengo que quedarse con uno O ya vivo nomás ¡Qué hijo de puta, Luis! ¿Cuánto se ganan a producirlo? ¡Uff! No sé... Che, ¿me escuchan? ¿O se me bugeó la frecuencia otra vez? Me hicimos el trabajo de... No sé qué metimos... Se me re bugeó la frecuencia, me pareció No sé, ahí éramos nosotros dos Compramos... Compramos a todos ellos Y nos bajamos a todos Tienen mucho, mucho Encima algunos tenían dolor más largo Así que... Puede ser el problema nomás Si no te pegaba el culatazo Eh... Yo me... ¿Cuál es la frecuencia de ellos? Amigo, cambiaron la frecuencia seguro No, no quería... Por salvarme antes de quedarla ahí Y no recordar lo que pasó Sí, 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 sí... Entonces... Bueno, intenté cargarte como pude Bajarte el techo un poco Con las escaleras te cargué Y bueno, te acomodo ahí en el auto Y te ve a otro lugar Y te ve a otro lugar A respetar ahí Estaban los rojos ahí Pero no sé bien qué querían Che, cambiaron la frecuencia? El Leonor es la misma 88,5 Uy, no... No me escuchan así Tenían armas largas Ah, vos sí te escuchamos Pero vos no nos escuchás a nosotros 76,5 Yo sé, yo los escucho Hola, hola, hola 88,5 Hola, hola, hola ¿Me escuchan o no, eh? Te escuchamos, te escuchamos Sí, te escuchamos ¿Pero me escucharon? ¿Posta? Sí, te respondíamos y todo Sí Ah, pero yo no, no, no... Bueno, no sé qué... ¿Qué pasó, Kobe Bryant? No sé, estaba en el hospital Metete en la frecuencia Tenía un disparo en el hombro Disfrecuencia Bueno, no sé en qué momento La quedó, sinceramente No sé ahora y dónde está Estoy acá en la base, boludo Estoy cambiándome de ropa O sea, no me acuerdo nada Pero lo que me acuerdo Es que estaba escapando Tranquilo Tipo, ya había salido el tiroteo Y recibí un golpe en la cabeza Y me desmayé Bueno, no sé Fue lo que conté En un momento escuché Que Eddie gritó Y lo que pasa es que nosotros también estábamos Como que un poquito enrollaos Te escucho ¿Qué onda? Había un tipo Me llevaron una Que me llevaste al hospital Sí, sí Mostramos un poquito Sí, sí, toma Uy, derruta Pero bueno, a mí no me pegaron ninguna bala Al toque Vamos a ver, compá Buen trabajo, muchachos Todos ahí limpiamos a los lechugones Ché, esta moto se la robé a uno en un barrio rojo Aviso ¿La dejo en otro lado por la duda? No, tal vez que ahí me mandó que te viniste en la moto de ellos Usala si querés Ah, bueno Igual que hacía yo Me desperté El MS fue hasta el barrio de los rojos Y yo estaba tirado ahí en un arbusto escondido Es que tenemos un tiroteo contra los familias ¿Está en el hospital ahora? Parece, no sé Igual los limpiamos a todos Menos a uno me dijo Claro, no Pero lo que yo digo es que Yo me escapé del tiroteo de los verdes Y aparecí muerto en el barrio de los rojos No digo desmayado O sea, no sé qué onda La verdad que no tengo ni putidad Se llamó un rey descontrol ahí ¿Qué pinta hacer? ¿Qué mierda le habían dicho a este? A ver Escuchame, ¿qué heridas tenías vos, Coby? ¿Eh? ¿Qué heridas tenías? ¿Qué heridas tenías? No... No, tenía un disparo en el hombro ¿Un disparo en el hombro? Sí Bueno, escuchame, a mí me llamó un sujeto Que tenía vos como, no sé De... Como medio de niño rata Sí Y me dijo que... No sé, que... Sabía nuestra base Que te estaba... Que quería recompensa por vos Y que no sé qué mierda Que nos cuidemos Ah, ni idea No, ni idea La verdad que no tengo ni puta idea Ahora su... No... Es que nos corramos de base Pero yo no sé si haría eso Por mí que venga el que quiera Obvio que no estemos tan expuestos O sea, no estaríamos hablando acá en la puerta Jajaja Bueno, no estaban hablando aquí Mirá si la moto... Mirá si la moto es un espía Yo estoy afiladísimo, no sé Es tipo, si... Venga el que venga Me puedo bajar un par bastante Así que no sé La verdad es que vengan Cuando no estamos nosotros, ¿entendés? Tipo, esa la va a ser el quilombo Si vienen cuando están ustedes solos acá Boludeando Después de secuestrarse Y romperle las pelotas Claro Pero... Bueno, yo estoy seguro que no diría Donde es la base Pero ni idea Ni idea Ni idea Ni idea En serio Bueno, habría que ver Bueno, habría que ver nomás Y me chupo huevos Tipo, yo somos los balas Perfil alto Me chupo huevos Que venga el que venga Y que se agarren después Una vez que podamos pisar más fuerte en la ciudad Que estemos un poquito más oficializados Somos nosotros, ¿eh? Vamos a la rotonda La limpiamos Y nos quedamos ahí Pero entonces, ¿qué me pasó? Nos reparamos de mano ¿Cómo te veo, huevo? No sé, me hablaron Se metieron en la radio En la frecuencia de radio Ah, me sacaron la radio entonces Ah, y una cosa importante Tienen el nombre de Paquito Y de Eddie Eso sí Ah, ni idea Y eso no sé posta Porque yo Desde que estoy acá Estoy segurísimo Que a nadie Le hablé sin máscara Ni nada de eso Como para que sepan quién soy ¿Y no lo habrán dicho por radio? Sí, sí Dijimos por radio seguramente Pero jamás me dijeron Eddie o sí La verdad que puede ser que sí, ¿eh? Tenemos que decirte escurridizo Y a Paquito Tengo que meterle un nombre Porque todo el mundo lo conoce así Yo, yo a Paquito En ningún momento elije Paquito Por radio yo elije águila calva Claro, águila calva o pelado Yo le digo el calvo, Calvin Klein, águila calva Todo menos Paquito Calvin y la sardilla Ay, lo lleva re pudrido No me meto ni idea Sí, sí, habré dicho por radio, sí Y bueno, ahora recién también tuvimos tiroteado con los families Anda Nos hicimos mierda, me dijo Y ahí me bajó el gobir de un culatazo ¿Qué gobir? El deyo No, puta, amigo Yo pensé que te bajaste a mili Pero te bajaron Me bajó un culatazo Claro, porque quería el crédito Se quería quedar con la kill Claro ¿Cuánto te mataste? ¿No te dijeron? Eh, aprobó, no sé Bastante A mí lo que me dijeron es que me maté 132, caballero A la mierda Y no me sorprende, eh Deaaa 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 Igual ahora solo podemos disparar 4 Ahora, después vamos a poder disparar 6 y después 8 Igual podíamos disparar 4 y éramos 4 Sí, justito Che, ¿y qué armas tenían ellos? Me dijo que habían con metralleta y un poco de todo Yo lo único tiro que recuerdo son cuando maté el guachín de la camioneta Le metí un tiro ahí ¿La última vez que me viste vos? ¿Dónde estaba yo? La última vez que me escuchaste Sí, me hace algo de comer que hace días, ¿no? Como sea Realmente La madre, me cagué todo Dale, come, compa ¿El güey pinta de dar un par de vueltas? ¿Dónde está, gente? ¿Dónde está, compa? ¿Está armado? Sí No, pero a los 3 amigos jamás le dije que yo era Eddy Qué bueno Entonces, ¿le rompimos el objeto o no? Yo creo que sí, ¿eh? Pero, bueno No hay forma de que yo me acuerde exactamente cómo me desmayé Puedes recordar 15 minutos antes de lo que pasó Ah, bueno O sea, de cómo moriste Bueno, me acuerdo que me estaba escapando de todos los tiros O sea, me acuerdo que estaba muy herido Más o menos una bala Y que me escapé O sea, porque les pregunté a ustedes Creo que ustedes me dijeron que me escape Y me escapé Estaba yendo a buscar un auto Y desde ahí no me acuerdo más nada Lo único que me acuerdo después que fue el MS Ahí la Chinini me fue a salvar la vida Ahí a A unos arbustos en el barrio de los rojos Y había como 2 o 3 rojos ahí al lado mío A la mierda No, yo solo me acuerdo de un solo tiro que metí El de Huachí que vino con la caminita con todo esa de la verde Y dices ¡Tax! ¡Uah! De un po-ya de clip mental Bueno, yo me... ¡Beeeee! ¿Estás a dormir? Sí Sí Ok, bebé No cuento Ahí lo hizo más Che, sale salir a pasear ahí Venga Niga El que le pite Lo cagamos a tiro ¡Jaja! ¡Pinta! Me arrepinta Uy, yo tengo una gana de cagarme a tiro No, no, no Es que matamos a tanta gente Literal Eran muchos ¡Oh! ¡Se pude! ¡Agrate un chaleco! Che, mu... Che, muchacho ¿Yo tengo un contacto? ¿Qué está el chaleco mío? No hay chaleco para mí Pero para que un chaleco si me paro de mano así no me va a rey Che, muchacho, para ¿Dónde? ¿Me escuchan? Tengo un contacto en el hospital que me puede vender botis ¿Les pinta? Oh, sí, 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 sí Me lo vende a 500 cada uno No sé si estarán en la city igual, eh Ayer me dejó 300 igual Escuchame, encargarle bastantes Sí, sí, pasa que cada uno puede cargar uno solo, viste, entonces no sé cómo hacer Claro No, que venga... Ah, es verdad, teníamos que hacer una movida, ¿no? ¡Ay, no! Pero pará, boludo, que lo tenía ayer al contacto Lo conseguí ayer y lo tenía ayer y hoy ya no lo tengo más Pero bueno, o sea, si voy me reconoce Pero tremendo, tremenda movida Es la única MS que se copupa para venderme botis No me jodas, que... No me jodas, que... ¡Qué hijo de puta! Me one-shoteaste Bueno, de paso igual teniamos que ir al hospital, asi que Para eso vamos corriendo a los verdes y de un culatazo nos matamos a cada uno No hay ninguna figura. F Mess F M N F Me saco la bandana no? Asi nomas Atáquilo el ataque! Oro! ¡Hola! ¡Ay, mira, está de bragués! Es que no sé, le pegó un palazo sin querer ni soce. ¡No! ¿Le podría, por favor, sacar el pañuelito a su compañero? Sí. ¿Y usted también, por favor, le dices el pañuelito que tiene la pita? No, no, era mi pene. Bueno, Ido, no me puede dar una bendita, por favor. Listo. Dar un segundo que esto se arma rápido. Bueno, meta. Soy un zombi. ¿Qué pasa por la cara? Soy un zombi. Ah, no. Entonces yo no debería estar haciendo esto. Pero que te ando por sento, quédate quieto. Quédate quieto. ¿Qué onda, Ray? ¿Tiene que tenerlo? Ya. ¿Tiene que tenerlo? Y yo tuve un accidente recién en la motora, me caí, me rampé toda la rodilla y el pecho. Me picó una cobra gay. Oh, ¿qué pasó? Doctora, oh, Chinini. Chinini, ¿usted será mi ángel de la guarda, Chinini? ¿Puede ser? Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Espera, espera, quiero ver algo. A ver, quiero ver si está todo en su lugar. A ver, a ver, toque, toque. Usted sabe que es suyo. Sí, parece que está todo bien. Todavía tiene los huevos bien puestos. La mandioca vengadora la llamo yo a la de abajo. Espera, ¿cuál es de que tú sabes el tres piernas? Vos sabés, tercer pierna Johnson, mi apodo. ¿Cómo, cómo, cómo? No, tres piernas Johnson. Vení, vení. Vení, vamos, va afuera. ¿Qué hace, braguetuski? ¿Qué hace por aquí, compa? ¡Esa, compañero! ¿Cómo dice que le va? ¿Te reírlo a ver qué está acá, tú? Vení, vení, vení. ¿Qué pasó? A ver, no, no, me habla a mí. Che, Chinini, vos me haces la segunda si te pido un favorcito. A ver, depende con qué me pagué. ¿Te rompes ese pete? ¡Ya! No, eh... ¿Qué? ¿Qué? No, no, si puede ser que... Oye, Pelga. Se gusten los cadetes. No, no. Se gusten los cadetes. No, te iba a decir... ¿Qué? ¿Vos no me haces la segunda para venderme un par de botis? ¿Te compro un gran... ¿De botis? ¿Te gustas de ellos? Sí. ¡La madre que se escucha! ¡Fíjate eso, lo vi! ¡Chocó a la basada de bruna, era rey de mierda! ¡Para! Vamos a hablar para allá que no sé qué onda con este. Vaya dentro, por favor. Dame un segundo. Tranquila, mafia. Te puedo dar uno. No, 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 no. Eh... Ah, de uno no me... No puedo por persona, ¿me entiendes? ¿Y si somos uno...? ¿Y si te compro uno y después de un rato te compro otro y así...? Ah, no la pensaste... Esa puede llegar a ser, pero vas a pagar mi caro, tuve, eh. ¿Cómo, cómo? Vas a tener que pagar caro, tuve, eh. Más vale. Voy a ahorcar mi amigo. Cualquier precio. ¿Tres días sonriente después de un cual vaso, eh? ¿Tres días? Tres meses, compañera. ¿Compañera? ¿Qué me viste, Carla, de pelonista? No, no, no. Chinina, chinina, niña. ¿Qué onda, entonces? Igual te dice pelonista, eh. ¿Te caiste, güey? Somos todos pelonistas. Todos unidos triunfaremos. ¿Qué onda, entonces? Bueno, en fin. Bueno, en fin. ¿Qué onda, compañero? ¿No tiene algún autito? Bueno, está bien. No, compando a Patusky. Date una por mientras y tengo que comprobar otra cosa. Viste, tengo que hablar con el tema de comendación porque tampoco quiero que me cae en la pena. ¿Me entiendes? Ah, ok. Yo porque ayer había una que me dio como tres. El tema es... Pero yo quería ir a la vieja confiable, vos sabés, a la chinina. Uh, what? ¿Qué le dijo a otro? ¿Quieres ligarte otro golpe que te tira al piso como andando a la pierna? No, 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 para nada, señorita. Te le toque, mirá que te gano. Pará, pará, vos sos más ruda que lo que esperabas. ¿Qué onda, entonces? ¿Te rompe eso, Botti? ¿Vamos, te la vuelta o no, muchacho? Yo voy a irnos a la vida a una parte mafiosa. Sí, sí, sí. Una parte de banda. Pero bueno, afuera de la vida. Oh, reencarnaste en todo lo contrario, entonces. Eso sí, Eli, no me quedo pegado a la mano, pero bueno. Tremenda asiática. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, entonces? Eh, bueno, también te dictaste uno y después preguntales. Volviendo. Dale. ¿Me puede dar tres? Si venimos tres personas. Ah, si venimos tres personas, sí. Bajate los pantalones. Eh, pintase acá nomás. Uh, con gusto, señorita china. Mirá como pe... Viste como yo estoy fachero hasta en bola, vos sabés. Vos sabés que sí, eh. Saludá a Bananita McLean. Oh, me lo escondiste bien cheto, oh. Saludá al amigo de paso. Dale, saludá al amigo. Ay, que le sé el botiquín para que nadie lo vea. Es que si llegué, o sea, si no, van a decir, esta doctora es una maldita desplavada, le estás dando botiquín a todo. En cambio, ahí vas a ir a un tribunal con las pelotas, nadie se va a dar cuenta que lo tenés igualdad. Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Muchas gracias, china. La próxima, para hacer eso, te llevo al baño. Digo, uy, señor, tiene que hacerse el examen de orina. Voy y te pongo el botiquín en la... en la panocha. ¡Oh, me encanta tu panocha! Che, bueno, ¿qué onda entonces? Eh, bueno, pero vení con otras dos personas y yo dale. Dale, dale, bancame que hablo... Che, ¿dónde está el muchacho? ¿Están activos? Tomo. Yo estaba haciendo la movida de los gotis, pero después de dar uno por persona. ¿Uno por persona puede dar? Sí, sí, vengan ustedes dos o los que estén ahí. Creo que son dos nomás, ¿no? Oh, o sea que lo hace y si... Uy. Alta data, compa, o no. ¿Sabes si ponemos un auto? Ah, no pasa, ahora el auto no tiene maletero, ¿no? Eh, creo que no, pero igual me dijo que uno por persona hasta que hable con gobernación, porque capaz que... Le pregunté, obviamente, si podía llevar unos pares más. Pero... No sé, a Narnia, yo creo que rebado, ¿no? Eh. Ah, te la tenés que chagullar y... Es mi chica, amigo. ¿Chica? Más vale, ni me cobró el goti. Uh, entonces tendríamos que tener una reunión con tu chica, ¿no? La, ¿querés que la organice para ahora? Sí, algo así, simple, cortito. Claro, sí, no, algo así nomás, olvidate. No sirve, boludo, la verdad, que un contacto así... Obvio, 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 en cualquier momento. Sí, sí, sí. Como ahora. Más vale, más vale, encima está a 24-7. Ya sube, eh. ¿Qué onda, brachias? Que dice que le va, como, 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 dice que le va, 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 bajando. ¿Qué onda, compañero? Compañero, no sabés, Neri, fuimos y tuvo la mejor ahí con la Banduki, vos sabés. Pero la banda de música, Rey. Ah, los brothers, Robert Trotter, Quantum Galaxy, 1,8 Turbo. Que nosotras vamos a andar en esa. Claro, olvidate. ¿Qué onda el showsito? ¿Cómo fue el showsito? Escuchá, compañero, viste, no sabían qué instrumento asignarme, Rey, porque viste que toco resarpado yo. Claro. Y me dicen, mira, compañero. Pará, vení, vamos a hablar para acá. Lo más especial. Vamos, vamos, vamos. Y me dieron el triángulo, Nero. No sabés cómo toco el triángulo. El triángulo de la Bermuda, líder. Sí, sí. Vamos. Tranquilo, señor, no te quedes tranquilo. Están muy buenas manos, mi compañera, Alan. Es una de las mejores profesionales de la plantilla. No tanto como tú, así que no des... No, no, tranquila, tranquila. Es por que me pregunte. Eh, eh, ya, salió una buena. Pregunte. ¿Ustedes ya debutaron? Eh, no sabría decirle eso. De nunca haber cantado en un escenario. Eh, yo tampoco. Debutar sexualmente. Practicar el coito. O sea, ¿tener legaciones sexuales? Oh, opa, ¿alguien dijo sexo? ¿Alguien dijo sexo? Bueno. Nunca has debutado, entonces, yo les puedo ofrecer que debuten con un amigo por dinero. Eh, ¿dónde estás, compañero? Oh, pa, a mí me interesa. Yo estoy en el hospital, eh. Yo también estoy cerca del hospital. Eh, no, yo tengo gente para debutar, eh. Yo estaba acá en el hospital Holanda con... Pero, o sea, quiero que debute un amigo. Ah, ¿qué? Que debuten con él. Yo, yo, yo. Yo estoy casado con él. Gracias a mi mujer que se haga médico. Para ello es posible que nosotras no sean prostitutas. Vamos a buscar sexo para dinero. Bueno, me voy. Muchas gracias por la atención médica. Perdón, ¿qué te cuida bien? Pues... ¿Por qué no citan a las dos médicas, hijos de puta? Porque ella todavía es un rango que no necesariamente es sacar cosas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo decís China? ¿Venís para la UBI? Sí, vení. Ah, vamos para el barrio. O sea, hablamos con ella todo y cuando citemos atención médica en X lugar en vez de llamar a la ambulancia, le mandamos a la UBI a ellas. Baje los pantalones. ¡Rompete ese, China! ¡Dale! Sí, bueno, pero por eso te digo. Creo que tiene que tener ese rango. ¡Oh, qué petinato! Che, para, China. Te tengo que preguntar algo. De la regla de la fiscal. Tengo un par de contactos, ¿viste? Que quieren comprar unos par de botequines y todo, pero quieren una reunión con vos, ¿viste? Porque yo le dije que vos sos alta cará y que sos la verdadera asiática con flow. Y me dijeron que nada, que querían conocerte. ¿Vos qué decís? ¿Dos rangos de financiación? Ah, pero aquí en el hospital no. No, 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 en el hospital no, obviamente. No, no, en otro lugar, todo. O sea, si vos me dais el ok, yo te organizo todo para allá. Ah, ¿y eso cómo era? O para hace un rato. ¿Para el volumen de la radio? O sea, tenés que salir del servicio a ola. Eh, y si o si no de última mañana y yo me re voy a cerrar el ojo ahora. No, mañana no sé ni qué hora voy a levantarme, mañana voy a descansar. No, yo mañana debo entrar como capaz que nieto porque tengo que hacer cosas, viste, vos sabés. Es que, por eso, bueno, salgo del servicio y vamos. ¿Pero ya, ya? Sí, pero ¿cuándo, en qué momento? No, no, por eso te pregunto. Por mí ya, ya, pinta. Uy, amigo, ahora se buscó súper bajo. Está recheta ahora. Bueno, dale, te espero acá, entonces. Pero ponete pantalón y vamos afuera. Yo salgo así, si esto es como un mini-shor, olvidate. No, 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 bueno. Cualquier cosa me hiciste tremendo petardo, ¿cuál es el problema? No. Por favor, señor. Me hizo tremendo petardo la china. ¿Y te gustó, hijo de puta? Se rompió el chinonino. ¿Qué hace, Bragoti? Es que me duele la boca. Olvidate. Me acabo para que te ibas haciendo un llamadito mental, you know. Dale, you know, motherfucker. Che, muchachos, ¿me escuchan? Sí. Dice que ya sale del servicio y vamos, ¿a dónde vamos? Igual estaban los amarillos acá en la puerta. Ya se habrán ido, pero me deben estar esperando porque saben que todavía no salió. Ah, ustedes están acá igual, ¿no? Me hicieron pija la moto, sí. Eh, bueno, entonces vamos, ¿a dónde se dice? ¿Vamos a la base o no sé dónde vamos? Eh, hablemos con ella en algún lugar, sí. Ahí te mando a Ubi. Che, y acá está el camello, el de rosa también, ¿lo llevo o nada que ver? No es necesario eso. Va, si querés hablar con él o lo que sea. Ah, o sea, yo porque mi compa, ¿viste? Pero como vos quieras. Claro. ¿Qué hago? ¿Vos decís que no va a hablar, no es sapo? No, no, cero, cero, cero. Los sapos con los sapos. Compañeros, ¿me van a venir a buscar el hospital o no? ¿Vos estás en el hospital, amigo? Yo estoy en el hospital. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Caminando adentro. Caminando adentro. ¿Y vos? Afuera. ¿Dónde estás, hijo de puta? No te veo. No, es de vos. No es necesario, rey. Se llegó mi chay de roquí. ¿Cómo que no llevo a Charlie, gente? Es mi compa, no lo puedo dejar tirado. O sea, obviamente si me dicen que lo deje, lo dejo porque, tipo, yo no entiendo nada y ellos son los que saben en realidad. Pero si lo puedo llevar, lo llevo. Dayon, ¿te venís a Alma Market y me cargas Nasta? ¿Te venís a Alma Market? ¿Qué? ¿Y la China dónde fue? Eh, no tengo vehículo, crumpis. Ah, te busco, te busco. No sé qué pasó anoche, brother. Solo me quieren venir a joder. No, 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 no. Mañana no sé si sale rol, gente, eh. Porque mañana... Mañana tengo que ir al estudio, a grabar. Y tengo una par de reuniones en capital. Y capaz que llegue muy tarde, boludo. Aunque yo si reviso y aunque llegue tarde, seguro juegue. Pero no creo que, digo, que prenda stream. Compá. Mira, dime, compá. Ahí está, compañero. Te estaba... Junto estaba en una llamadita mental, you know. Y no sé qué pasó anoche. Me chocaron todo el coche. Dile a ella que te lo ponga pa' atrás. Tra, tra, tra. ¿Qué onda, compañero? ¿No la viste a la china, boludo? Que estaba por acá, recién no sé dónde se habrá metido. La hija de re mil puchis. Y la verdad que ni idea. Ni idea, mi rey. La verdadera rorapi rorra. Che, ¿qué onda, muchachos? ¿Están en el hospi? Estamos acá. Bueno, vamos. Dale. Uh, están los amarillos acá dando vuelta, ¿eh? Sí, igual ni cabida. Ah, sí. Pero, ¿qué onda? ¿Puedo salir sin mandana y eso? No puedo. Sí. Estoy cagada hasta la puti. Te la pones. ¿Y pero si me la pongo, no es peor? No, porque no hay nadie ahora, tipo. Si estarían afuera, si no te la pongas. Están afuera, boludo. Yo estoy acá afuera y no hay nadie, ¿eh? Sí, amigo, están enfrente mío. ¿Serio? Te llamo a gobir. Pero te vi con el osito amarillo al de atrás. ¿Qué es auto, foto? ¿Cómo dice que le va a bomboncito de azúcar? Empanada de emociones. Dios mío. Milanesa a la corazoncito. Arcoiris de besitos. Osito de jelpa. Tormenta de besitos en la cola. ¿Cómo andas, muchachos? ¿Todo tranqui? Todo bien. Acá conquistando a una dama, como siempre, ¿viste? Me levanto y conquisto a una dama. Uy, siempre pelea de hombres. Uy, pará, ¿es tu guacha? ¿Cómo, cómo, cómo? No me la conté. ¿Es tu guacha esta? ¿Cómo? ¿Tu guacha? ¿Vos querés pelear por la guacha, mano a mano? No, es de nadie, ¿eh? Ya fue, tiren dado, a ver quién gana. No, es mía. ¿Qué dado? Es mía. A ver, abre, tira. No, vete a regresiva. A mí me desmayó 130 veces, más o menos. Y lo único que le dije fue que quiero introducir mi amparato reproductor masculino. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, no voy a decir, no voy a decir la misma palabra. Pero digamos que empieza con C y termina con honcha. Ahí voy adentro, chavo. Mentira, mentira. Está bien, loco. Upa. Alta burrona, ¿eh? Ed, vos no tenés novia y es médica encima. Sí, pero no es celosa. Uh, pará, pará. No es celosa, Ed. No. Chau. Uy, dolió esa. Ah, ¿sí? Jamás, pensaste que te iba a pegar. Jamás le pegaría un bomboncito de azúcar como vos, bebé. Trae dulce de leche y te lo unto en la pata y te doy un beso en el hombro. No, nada, ¿por qué? Guarda eso. Dos cámaras. Chocó, loco, monó. Vamos a la reunión de una vez. No le vamos, pero no sé, no me contestó la chinonina. Ah, ¿no está? Che, ¿y qué hago con el cump? ¿Vos qué decís? Decigo lo sincero, ¿sí o no? Eh, si, si querés llevarlo a dar una vuelta, ¿sí? No, pero digo, para la reu. Sí, también ya fue, si está trabajando con nosotros, ya fue. Pero posta, ¿ah? Si, si, si no, no pasa nada. Sí, pero decíle que se ponga una bandana negra. Ok. Y agarrate un auto. Escuchame, acompáñame a encargar nuestra. ¿Compas, estás? Uh, este está rey en la otra. ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? Eh, acabo de cortar el, 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 el trimental, rey. Ah, bueno, venite, venite. Esta funga, esta funga. Dame, dejame manejar a mí. Ah, acá está la chinina, boluda, te estaba buscando. Tanto tardé en cambiarte, hija de puta. Esperá, en la combinación, por lo tanto, mi guanalopa. Ya la de mi auto está, pero mi auto está con problemas. ¿Qué es? ¿Tiene una enfermedad? Es problema, problema de chicle. Vas a ver que yo me voy a poder subir, pero tú no creo. No me la conté. No me la conté. No me la conté. Uy, es verdad, what the fuck. Bueno, voy en moto yo. A ver, subíte de los otros lados. Vení, amigo, vamos. De los otros lados. No me la conté. A ver, subíte. Blagas. Voy, voy, voy. A ver, si podés subirte. A ver, a ver. Vení, subíte. Ven, ¿a dónde? Pero pará, pará, pará. Pará que me pasan Ubi y pará. Braga, vení conmigo que yo te quiero hablar con la sola. ¿Tienes un body o moto? Sí, tengo, tengo, tengo moto. Entonces la chica no te responde, ¿no? Pasame la Ubi y vamos. ¿Respondió esa? Sí, sí, estoy con ella. En el auto. Una, una, te mando. Bueno, vamos en el mismo auto, fue. ¿Qué me hago el misterioso, no? Si soy más pelotudo. Vení, Braga, de la concha de tu madre. Voy, voy, voy. Tomate, re rompí el vidrio, puta. Uah, retroví. Puto, te huele a la concha de tu madre. Vale, vale, re puto. Que es lo que te siente y yo te pudo. No toquite, gano, segula. Opa. Che, Charlie, ¿tenés más cara? Tengo, te da. Ponétela. Manca, manca, que tengo que bajar el auto, creo. A ver, bajate. Hijo de la perra, weona. Ah, tremenda Makaruti. Mirá, soy el bola de nieve. Bola de mierda. Soy bola de nieve. La riflaí. Nos fuimos, tra. Ubicación. No, bueno. Arriba de todo. Arriba de todo. Ah, bueno, ok. No me sale. Ah, que boludo. Pará, que tengo que forzar el auto de mierda de la China. No me la corté. No me la corté. No, fallé. La puta madre. Soy malísimo para robar. Me mandan a robar y toco timbre. Ahora sé. No, ¿y este? Un payaso en Ferrari. ¿Qué onda? No, ¿me lo prestás, payaso? Payaso, préstamelo. Dale, préstamelo. Dale, ahí paré. No. No, se murió la China. Payaso, hijo de puta. Amigo. No me la van a creer lo que me pasó. Viene un payaso asesino en una Ferrari y mató a la China y a mi otro compa. Y se fue. Ah, pero esto es una cosa de loco. La corcha de malona. Me cago a tiro, compañero. Uh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, boludo, no. Eh, payaso. Payaso. Uy, me pinchó la rueda. ¿Qué joder? ¿Quiere que lo da tiro? ¿Dónde es? Acá en Plaza Cubo, amigo. Amigo, pero tiene el verdadero Ferrari. Digo, Fórmula 1. ¿Para qué lo sigo? ¿Qué se piensa este Gil? Uh, me está llevando a un lugar oscuro. Dale, payaso Gil. ¿Qué te pensás? ¿Que te tengo miedo? Te hicimos caga hoy, gato. Te hicimos caga, eh. Tomá, pelotudo. Tomá. No sos tan malo ahora, ¿no? No eres tan malo ahora, ¿no? No eres tan malo ahora, ¿no? Estúpido payaso de mierda, ¿eh? Antes venía con todo tu ejército, todo. Y ahora no te parás ni a palo de mano. Gil, dale. Quédate quietito ahí. Te quiero ahí. Muertito. Ya lo maté, eh. Lo maté al payaso, pero el hijo de puta me dejó la Fórmula 1 dada vuelta. La concha de tu madre. Dale, dale, loco. Ahí está. Upa. No, amigo. Con este soy yo. Olvidate que con este soy yo. No, amigo. Te dé a uno de vida. What the fuck? Curalo, curalo, Chirini. Vamos, Pital. No estoy en servicio. Estoy curado, estoy curado, estoy curado. Másicamente, Diosito me curó. ¿Puedes ser preciso con la ubicación, hijo de puta? Ya, ya, ya. Me encargué el payaso. Le robé la nave. Ahí estamos yendo de nuevo para donde estábamos. Fue una secuencia super ultra corta. Uf, amigo. Tremenda Cabezzuli. Es una C90 del futuro. La verdad es una C90 del futuro, rey. Gracias, Shazapa. No, hay tiros. No, un amarillo, un amarillo. No, me percibe un amarillo. No te la puedo creer. Ahí va, ahí va. Seguí de la derecha a la derecha. Ahí está, ahí está, listo, listo. A la derecha, hermano, ¿eh? ¿Y eso? No, un payaso. ¿Qué pasó? ¿Estás conmigo? Sí, 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 era un payaso. Amigo, si es un payaso te sacaste la lotería. Si tiene alguna moto rara sabe cómo se la robás. Yo tengo la tremenda C90 del futuro, rey. Sí, 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 era un payaso. Acá, a la derecha, acá, a la derecha. ¿Pero dónde estás vos, amigo? Por acá, por acá, por acá. No, voy por ahí arriba. ¡Uh, el payaso tiene otra más! No, me está... No, no me pinché, payaso. No me la conté que estaba recontento. Yo, zapa. Bajé otro payaso y tengo otra motora. Vengan, 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 para subir. ¿Dónde estás? No, dame, voy a seguir. Acá, 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 ahí está, ahí, ahí está. Benito, dale, que tengo la motora. Ay, esa moto, por favor, déjame manejar esa. Toma, manejate esta. No, esa dámela a mí. No, hijo de puta. Me la robaste. Está hecha, está hecha, voy a arreglar. Ey, payaso, inflame las ruedas de la moto, gato de mierda. ¿Te gusta esta C90 del futuro? Rey de reyes y dos de los niños. Che, vamos al lugar, así le pasamos a Ubi allá. Y se la perdió, amigo, la agarró el payaso. No sé qué onda, estaba en su auto. Pero vamos a la Ubi y le paso a Ubi, a la china, para que vaya. Vamos a la Ubi. Uy, no puedo andar. La concha de su madre. La concha de su madre no va, pero no esconde si a van. Chinini, me vinieron como 30 payasos y me recontra arranqué a los tiros. ¿A dónde anda? Cargame, cargame, amigo. Vamos a la Ubi. Subite, subite. Dale, que viene la gorra. ¿Cómo me subo? No puedo, boludo, me tenés que cargar. Subite, adelante. Dale, que viene la gorra. No, un payaso. Me sigue el payaso. Acá va, no tiro, acá va, no tiro, acá va, no tiro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí el tortillo. No lo veo, amigo. Me parece que está re paranoico, rey. ¿A qué viene, qué viene? No. Mirá este aim, bro. Tomá, dos tiros, prerro. Escuchá. ¿Quién te conoce? Serromanorro. Lo que es. Lo que es, bro. Lo que es. No se me hace más piola esto. En Fortnite eres mi hijo, me dice el Bowie. ¿Qué decís, Bowie? Acá se demostró los hechos que de un solo tiro te dormí, rey. Y acá en el GTA cuando jugamos, vamos, 5 a 2 te voy ganando, ¿eh? El pepe gato. No está galpiola. Mirá que soy el más temido lejano este. Billy the Kid, me dicen, perra. Uy, ¿cómo salgo? Amigo, ¿dónde está? No puedo salir del estacionamiento de mierda este. Subí, subí, subí. ¿Suba al estacionamiento? Pero te digo que estas motos para subir son una pinchita. Estuvo no la subida. Uh, amigo, doble resarpado. Bueno, le mandamos la UBI de acá, la china, ¿fue? Sí, 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 mándalo a UBI y ahí ya que suba. Uy, amigo. Pura facha esta motora del futuro. ¿Ve? Che, y la Chinini y el otro, ¿pueden saber mi identidad? Eh, sí, sí. O sea, que a mí eso no es tan conveniente, ¿entendés? Pero tu novia sí. Ah, bueno, no voy así. Entonces, al otro no se la digo. Pero tu novia, ¿tu novia? ¿Tu novia, tu novia? Y ponele más o menos, blu. O sea, sí. O sea, es con la que más rolié de cosas. O sea, yo ya la amo. No, pero digo, es como la que más... Sí, ponele que sí. No, o sea, no, pero sí. Anda a saber vos. Ahora me escucha mi novia en la vida real, ¿sabes cómo me chunza que...? Yo me la acerqué, y no me la conté. La amo, eh. Pero yo nada más. Eh, yo le mamo el culo. ¿Viste cómo dice Bad Bunny? Eddie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quírate un... Ah, re duro era para decirlo, ¿viste? Bueno, muchachos, nos vemos, eh. Adiós, mundo cruel. Le damos la ciudad a los vagos. Yo me la acerqué. No, adiós, mundo cruel. No me la conté. No me la conté, compañero. Difícultas, miren. No me la conté, y no me la conté. Y si no me da cuenta, le digo, no la conté. ¿Me puedo morir acá, muchachos? Se enojan ustedes, eh. ¿Te animas a tirarte? Sí. ¿Se viene la china? Estoy dudando de que si tu novia no tu novia. Mirá, si querés, cogetela. Te dejo. Pero, pará. Me mataste a ti. Si te la coge... Ah, qué boludo. Dale, me puso. No, no, no. Mi corazón le pertenece a otra mujer. ¿A quién? Igual acá en la ciudad... No, 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 no. Igual acá en la ciudad... Ah, pero esta también me la culié. Acá en la ciudad me culé a media ciudad, yo. No sabés. Soy un hitch experto en seducción. Si tú estás vertiendo una escadada de piña y una escadada, tío. Te estás ganando todos los números. No, pero pará, compañero. O sea, que entre bandas no tenemos que ser sincero, rey. Yo le estoy diciendo toda la verdad. Nada, mentira. Nunca me dio bola esa, pero... No me rindo. Dea, se la repudió. Oye, también probaron con ella y le dio solo bola a él. Por algo será. ¿A este le dio bola? ¿A este es feo? No me la conté. ¿Cómo? Es que te seduce por la voz, mirá. Es verdad, tío. ¿Cómo? ¿Decí hola, Melina? Decí hola, Melina. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Decí hola, Melina. ¿Qué pasa que no le digas? Decí hola, Melina. Hola, Melina. Hola, Meli. La de tu culo y mi pija. ¡Pum! Uh, así no era. Mil disculpas. No me salió la rimita. Mil disculpas. Hola, Melina. Esa voz está buena, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, este es como Chef. El de South Park. ¿Viste que te seduce con la voz? Claro. Oh, un niño. Sí, un poquito, ¿viste? ¡Oh, el hombre 2! ¡El hombre 2! ¡El hombre 2! ¡El hombre 2! ¡Oh, el hombre 2! ¿Qué le decís? A ver, ponete en 4. Ponete en 4. A mí no me sale ponen la voz gruesa. ¡Uy, la mierda! ¡Hola, Melina! ¡Hola, Melina! ¡Hola, Melina! ¡Hola, ¿cómo estás, Melina? ¿Cómo te vas, Melina? ¿No te acuerdas? ¡Hola, Melina! A ver, a ver. Hacete un par de voces ahí. ¡Che, Valentina! ¡Uy, estoy afónico! ¡Uy, la Chinini me parece que... A ver, lo más a vos que puedas. ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Él no sabe dónde vives! ¡Él no sabe dónde vives! ¡Hola, hola, hola, amiguitos! ¡Oh, ¿qué? ¡Hola, amigos! ¡Uh, te sale igual a vos! ¡Hola, amigos! ¡A la China! ¡A la China la voy a hacer tocar la mouse que lo mienta misteriosa! ¡Oh, oh! ¡A Melina, qué sé decir! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, parado! ¡Pare, espera, amiguitos! ¡Fuerto, no me lo he entendido! ¡Ah, ya, ah, ya! ¡Ah, ya, ah, ya! ¡Hacerá el...! ¡Pelatudo de mierda! ¡Cálmate, hijo de puta! ¡Eh! ¡Qué va, se queda! ¡Acaí de su puente, ya ha peleado en el esticio de... ¡No! ¡Eh, pelatudo de mierda! ¡¿Qué te pasa? ¡Calmate! ¿Y ese quiere? ¡Alte, hijo... ¡Uy, uy, uy! ¡Sentí bien el auto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Saco el fierro! ¡Saco el fierro! ¡Un momento! ¡¿Cómo sé que eres de los míos?! ¡¿Cómo sé que eres de los míos?! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oye, idiota! Voy a meter un tiro en la ceja ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Más despacio, serenvito! Si quieres meterme un tiro, primero tendrás que meterme un tiro Y no creo que eso sea muy fácil ¡No me haces eso! Mi abuelo, un hombre muy sabio, una vez me dijo Dale a un hombre una pistola Y tendrá una pistola ¡Ahí está el auto! ¡Ahí estoy a otro! ¡Ja! ¡Muy sabio! ¡Dale! ¡Dale, buca! ¡A ver! Pero, también viene una moto Ok, a disparar ¡Yupi! ¡Por fin te diversas! ¡Está muy bonito si te mandaste! Una sola, amigo, pero... Capaz eran dos los que estaban, ¿eh? Pero, no sé ¡Uy! No me la conté que se repudrió ¡Esta, esta, esta! Che, igual, igual, puede ser que sean dos, ¿eh? Puede ser, ¿no? Sí, sí, sí Ahí, escuché una voz Acá viene, aquí viene Muy bien, claro No está la moto, ahora ¿Ah, dónde está la moto, amigo? No, no se, yo solamente mandé una ubicación y era la china Uh, pintan, pintan esos tiros me parece Veo algo hizo Por ahora nada Yo no veo nada Escucho nomas Se fue creo No, 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 está acá, está acá, está acá, está acá O sea, no lo veo pero lo escucho No, no, pero esa moto es este ¿Esa moto es el? Bien, sí Bueno, falsa alarma muchacho Sí, se tomó el palo Che, pero si eran algunos de las bandas y eso me iba a aguantar El verdadero MG Se ponía a terciquear Tranquilo muchacho Quédense tranquilo que no le vamos a hacer daño ¿Qué me apuntes con el arma, eh, bigote? Bigote de leche te dejó el Eddy por allá me contaron los rumores Pero vamos a hablar nomás Bueno, ¿y este de dónde viene? ¿De dónde viene la película del aire? ¿El hielo o qué? No, este es Frozen Soy bola de nieve Bola de nieve ¿Qué tal? ¿Quién es la mujer? Él es la mujer de la relación Claro Tu hija El hombre o la mujer que venga para acá El médico No, no, no Me están diciendo que él es la mujer de la relación, ¿entendés? Nah, a mí me dicen por la cucaracha Que yo culero todo lo que se mueva Así que tenés cuidado, China Tenés cuidado, eh No te ponés todo lo que se mueva Pero yo te puedo agarrar de dos toques y te bajo al piso Bué, sí, pero con una piña Ah, no, peor, ¿no? Te con dos piñas No te escucho si estás en la boca Ah, bueno, entonces no soy tan mala Yo con una, ¿sabés cómo te duermo? Ah, ahora atreví A ver, ¿pluva, pluva? ¿Quieres que pluemos una y una? No, ¿para qué probar con piña si tengo un fierro? ¿Me está llamando a un sujeto? Ay, me está llamando, no, esperen A ver, a ver Te escucho todo lo que hablas, te digo Hola, uy, perdón Hola, 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 hola No, no anda mucho la llamada Hola No, amigo, estás en la subúltima Chao Esto Ferraru que sí, amigo, no sé Recién me curé, encima estoy en la última, guacho Yo me la acerqué Y me la regareché ¿Qué pasó, qué pasó, qué te dijeron? Eh, compañero, los teléfonos no funcionan Solamente mandan mensajes Eso es decir No sé, me llamo un número anónimo Y no sé qué quiere Otra vez, lo mismo Es que por más que te llamen No vas a poder atender O sea, no voy a escucharte Hola Pasa que no se escucha ninguno de los dos Pero, ¿vos lo escuchaste hablar? ¿Vos lo escuchaste hablar? Me encantaría decir Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos al punto Dale, que yo me quiero ir a cerrar los ojitos Uh, olvídate que sí Me está esperando ahí mi señora en casa con la comida, Rey Sí, a mí también me está esperando tu señora en mi casa Con la comida ¿Sabes cómo le voy a hacer la cola? No me la conté que somos hermanos, Rey Y me parece que ese no era el término, ¿eh? El término era Somos socios Bueno, ya que estamos en confianza porque usted es la mujer de un amigo mío Ella no sabe igual todavía, ¿eh? Es lo que dijo Es lo que dijo este sujeto llamado Eddie Que me comentó Me dijo, no, es mi guacha Pero ella no lo sabe Y bueno, la verdad es que nosotros acá andamos necesitando Una de las tantas Que nos atienda las alertas ahí cada tanto Porque tenemos problemas No sé si usted está interesada en eso y está dispuesta O sea, si lo puede hacer o no Eso tampoco sé El tema es que yo quiero poner mis reglas aquí Buena Yo no tenés problema en ayudarlo de manera anónima Pero yo poder ayudar a cualquier persona, ¿me entiendo? No quiero ser prioridad de nadie Ok Yo, si usted hoy manda el mensajito Yo llamar y ir a ayudar y no tener problema Pero no quiero que vengan con Eh, tú no puedes jugar a esta persona Tú no puedes jugar a aquella Upa, 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 ¿eh? Si respetamos esa parte de trato Yo no tenés problema Ok, no hay problema Y si... Te hago muy importante que quede eso Entre nosotros, estaría bueno Eso sí, yo solamente voy a pedir Si ustedes llamar y pedir mis servicios Ir en lugares reservados Sin máscara Y... Y nada más que eso Pero tienen su lugar reservado No me van a pedir Eh, peñales me viven en medio de cubos O sea, no hay que ser... No, 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 tienes un lugar ahí Pone orden la china hija de puta Digo, la señorita respetable ¿Te podemos mandar ubicación, no? ¿Necesario que llamemos ahí el médico? Eh, no es necesario Ah, ok Pero a su vez tiene que respetar que no trabajar Ustedes tienen que entender que yo trabajar con lo de MS Por ende, primero Por ende, primero a letra prioritaria Después a ustedes ¿Me entienden? O sea, ustedes por decirle cualquier persona ¿Me entienden? Si a mí me manda mi jefe A una letra prioritaria Yo tenés que ir a letra prioritaria Pero yo voy a ir en algún momento Ah, pero aplico a lo puto la china nina Si, ahí lo dejo Ojito gato, ojito gato Diría un hombre enojado Anoto Yo no estoy para pelotureses Yo hacer mi trabajo y hacer las cosas bien No, yo voy, yo voy Si respetamos los puntos vamos a estar bien Lo escucho, el número Si, te puedo escuchar, lo estoy buscando El número es el 277 Barita 5360 277 Barita 5360 Bien, ahí Dejo el mensaje Perfecto Bueno, un tema Eh, instrumentos Botiquines Eso ya está complicado Eso tenés que hablarlo bien con La gente de gobernación Porque hasta cierto punto Yo entendí que hay cosas que poder hacer Y otras que no Entonces, más que nada Preguntar Por el momento no me complemento A decirle que sí Y que no En ese aspecto Eh, yo no quiero que esté fiela Con mi trabajo Pero si puedo hacerlo No voy a tener ningún problema Bim, bim, bim No, a ver Cada cosa que va a ser pagada Eso No lo dude Si, si Yo por el momento Hacer las cosas bien Esperad a que mi Uy, el helicóptero El avión El avión El avión ¿Cuál? ¿Qué? ¿What? ¿Qué carajo amigo? ¿Qué carajo amigo? Me reparo de mano con el avión ¿Eh? Cuidado que me estás amando ¿Qué carajo amigo? Olvidate que sí Olvidate que me reparo de mano Con el avión Bueno, y... Pensé que no choca Para mí que esos aviones Son como lapas Chocar de la nada Y bueno, como le decían Todo va a ser apagado Eso No lo dude Si yo poder hacerlo Yo no tenés problema A mí en lo particular Si tengo que ir aquí Entre la policía Y la gente de otro estilo Prefiero la gente de otro estilo A mí la policía Me cae Golda A ver A ver Nosotros no queremos Meterla en problemas A usted Ni nada Simplemente Tiene algo que Nos hace falta Y bueno De la forma Que podemos devolvérselo Es con dinero Y por ahí Si necesita Le miro la burla con carpa Que vea usted Que está corte a nosotros También lo podemos hacer No, yo Por el momento El dinero no necesitar Yo quiero saber No, más que dinero Me interesaría saber Ventas de propiedades Ustedes Conocer gente Que vende casa Yo te puedo ayudar Con eso Te puedo ayudar Con eso Es bueno Yo tengo una casita A mí el dinero No es mi finalidad Mi finalidad Hacer las cosas bien Y que los policías La paguen Por ser hijos de justa Pero que persona de bien Por el amor de Dios Gente Ahora se viene un Glover Estático Les digo nomás Que persona de Dios Por el bien del bien Eso Eso viene ¿No? Si, si, si Eh ¿Dónde? 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 Vamos a pelearle Vamos a pelearle No Lo pincho Lo pincho Da igual Si paramos A venir la gorra O no ¿Qué onda con esto amigo? La puta que lo parió Uh Es el payaso Amigo No me la conté Tomá Un día tranquilo Ya vas a ver quién soy Uh se está repudriendo acá Ya vas a ver tontito Ya vas a ver Ya vas a ver Forro Opa Se pudrió Dale 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 Apa Se pudrió Se pudrió todo Van a matar a Kobe No Los lechugas tienen a Kobe Y lo van a matar ¿Qué? Si Pero que hacía Kobe ¿No se había ido a dormir? No Lo fueron a agarrar Hijo de puta No me la conté No sé No sé cómo Hay que ver cómo Lo agarraron Porque no tiene sentido Porque a Kobe Lo dejamos en el bar No tiene sentido Que lo hayan agarrado ahí Nah No sé ¿Qué carajo compañero? ¿China? ¿Cómo? ¿Qué matícame? ¿Me pasás tu número? Si Tiene para notar Si No me la conté Que pinta alto bondi Yo quería irme a la mierda Ahora vamos a ver eso El número 277 Balita 5360 5360 Amigo Estuvo todo el día secuestrado El Kobe 5360 Bueno muchachos Voy a aplicar Como la que hizo un compa mío La de Judini Así que No estarí moviendo Ahora me ven Uh La de Judini Che Y ahora Si La de Judini Me la enseñó un compa Dale líder Nos re vemos Bueno Nos vemos compañero Cuánto bro Si yo puedo ver el tema De los botiquines Voy a hablar bien Cómo se maneja Concomendación Y ayudas No hay problema Eso sí Primero atender La ayuda prioritaria Al hospital O sea Si mi jefe Me dice Tú tenés que ir A la otra Le digo Lo otro Tenés que ir primero Pero en algún momento Yo ahí Ok Entendido Estamos bien contentos Usted tiene el minúmero Perfecto Mientras usted Mientras usted No da información De más ¿Estoy? No No me interesa De la información Eh Lo de menos Bueno Bueno después hablamos Con lo de la casita Como es su nombre La puedo llamar La china tuerta Escupe blanco Decime la renga Y cómo me va a dejar Esta noche papá Oh Como se nota Que no me conoce ¿Eh? Lechuga bro Los family Como se nota Que no me conoce ¿Cómo le he llegado Con la gente Cuando no me canto Te extraña Porque no me te extraña Eh La verdad que sí Nada Mirá china Te voy a mostrar algo Mirá 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 con atención ¿Eh? Espera que miré Espera que miré abajo Ajá Pensaste que iba a hacer otra cosa Y si nos mató No creo que nos mató No No Ah mirá Mirá ¿Quién soy? Tutum Tum Soy yo El mismísimo edificio Te lo esperabas ¿No? Puedo apostar Lo que quieras Que jamás en la vida Hubieses adivinado Que era yo No Jamás Lo adiviné Te lo puedo Te cuidar Que era No What No amigo Que rojo Amigo acabo de matar A la doctora Boludo La concha De tu madre Es un boludo Amigo el culatazo ese De mierda No puedo creerlo Concha bien de tu madre Ahí está Decí que Te vivió No Me mató Me mató Ella Sangre por sangre Una chica ruda Perdón 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 Tu vieja Tu vieja China Jamás cogería Tu culo Es como Una pasa de uva Y son las más fea Que conocí en mi vida Pero aún así Pero aún así ¿A dónde? No No me la conté Que Ahí está Viste Yo te dije Me voy a No me la conté que ha vuelto el volador smith un muchacho apareció en la punta del cielo y me caí de cabeza al piso y ahora estoy vivo de nuevo nada raro no todo normal en la city por ahora usted comanda parece que hay un señor llamado dios hay que hay huevo que se puso así porque le encanta el huevo entende le encanta el huevo que muchacho va a pintar bondi porque yo me quería ir a la mierda pero qué sé yo si pinta un super ultra bondi o bueno no lo dejo tirado ni a palo compañero olvidate mañana me voy al estudio todo merecido no vale que dónde están entonces concha de la logra bueno no estamos voy con la china me empezaron a decir lo de los barrios bajos que no sé que esa ensalada de mierda maricones tipo tiene miedo porque estamos recién creciendo y vamos a romper el ojete eso es lo que le pasa vamos a ir a pistola no? no podemos entender la cosa che si tienen bala yo te giro la cosa o la usi no no es necesario eso che no porque el bowe me tiro del cielo amigo que te lleve a la china bowe que estás en el cielo me trae un ferrari de onda vamos amigo por favor o lo subimos en medio si yo dale que me reparo de mano amigo una gana y cagame de tiro che boludo pasa que bueno ya fue iba a decir que si me muero me quiero ir a la mierda pero voy a perder todo a ver parame agarrate algún auto que te da por acá mancame eh si descargarlo ahí yo no lo tenia vamos al barrio llenamos los cargadores che para que por la duda guardo todo lo que tengo en el inventario en el auto así si muero salgo de una y no pierdo nada sekiline no 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 es bueno el kit lo llevo por la duda ahi pone no me ve que hice puse dart Voy a poner Esto 5-1 21 Bueno, nada más Pará, China hija de puta Uh, qué onda, qué onda Uy, está hecho mierda esto La concha de la lora Tengo hecho mierda la nave Ah, se puede arreglar antes que se pare el vehículo bien ahí No, amigo, está en la miseria ¿Qué mierda haciendo? Che, ¿tienen bote alguno de ustedes? No, va a tener que ir a la china No está la china con nosotros, sí Comandale a Uy, que te cubre y... Yo te... Yo digo porque tengo un bote y si querés te lo giro a vos No, tranqui, tranqui, tengo chaleco Me la voy a replantar Che, ¿y dónde están? Yo estoy yendo todo derecho, pero no sé si doblar o no Veníte a la base Uh, yo me estaba yendo a la mierda Le vi Tengo chaleco, ¿viste? Amigos, son las 7 y 20 de la mañana y sigo jugando No vengas No vengas ¿No voy? ¿Se pudiró todo? No, no vengas No me la conté que me están siguiendo Acá yo no veo a nadie Va a ser un montón de autos por el frente Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Escuche todos los autos encima Uy, ¿qué onda entonces? Buena pregunta ¿Pero seguro que si quieren parar de mano Nosotros tres? ¿What? ¿Pero es chaleco? No, esto no está Che, si hay tiro avísenme Voy directo ¿No? Yo estoy esperando órdenes muchacho Eh, está en el baño Uy, yo me estoy remeando Me voy en chumeo también ¿Qué carajo? Estoy compa, estás remeando Eh, escucha El charico no sé si me cayó No sé por qué no lo tengo Y mientras estábamos acá Escuché un montón Pero un montón de autos pasar Sí Y salí afuera y no había nadie Pero Pero no hay más por eso, tío El tema es que no me respondieron por eso ¿Qué pasa? Muchacho, ahí volví ¿Qué pinta? Eh, veníte a la base ya Tengo que hablar Con los blues Si se puede también Ok Yo me la cerqué Que no giren un chale Con los blues Podrán Uno, dos, chaleos Que nos giren Pero lo pagamos Y entre un palet de copas Yurarote aroca Y ahora que me acuerdo Yo no saqué ni un auto Me parece No, no, chile, chile Tampoco Creo que nos quieren O sea, no tiene sentido ¿Qué hago? Estoy acá en la base Pero con que me den el chale Métete, métete a la casa Ah, ¿por qué la ciudad es tan larga? Oh, mirá Hay garage Hay garage en la casa Hay garage en la casa No sabía Estoy leyendo unos mensajitos Espérenme Nos vemos, gente Son las 7 y media de la mañana Amigo, what the fuck Voy a usar Ahí está Con la gorrita Es cuestión de segundos Yo me daño Vamos a buscar Vamos a romper Los GTA nuevos Así llorando Vamos Está re cascada El zorro Amigo Yo voy a Yo voy a Practicar ahí Con su cerebro Mirá ¿A dónde? Vamos a buscar Cualquier cosa Verde que se mueva Lo recagamos a tiro Para que llore nomás Dale Pero ¿Qué te dijeron, boludo? Nah Seguramente haya matado A Kobe, boludo ¿Pero tipo Matar, matar? Sí ¿What? Che, saqué una moto Nada que ver Bueno, voy a moto Uy, está rota Uy, no, para Pasa que tienen Todos los mismos nombres No sé qué onda Esperemos que nos traigan El chaleco Y vamos a estar atentos Si viene un auto Lo que sea Lo recagamos a tiro Está re cascada Está el chaleco acá ¿Cómo? Tengo el chaleco Bueno, pero igual Si nos traen Uno o dos Mejor ¿Pero se van a parar de mano Con nosotros ellos? ¿O solo nos traen chaleco? Nah, solo nos traen chaleco No, no, no Somos tres contra el mundo Y si nos matan ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos Síganme todos No nos van a matar No nos van a matar No, en tu carrera No está Vamos al casino Que están ahí con el chaleco Y después vamos a sacar un nasta Uy, adiós Se re pudrió A blanco me dijeron Somos tres contra mil Amigo ¿Te pensás que no me paro de mano? Sí, sí, sí Acérquese alguno Dale Acérquese alguno Ahí tiene Sorte en pila Uy, dale que se pudre Rey Uy, tengo re pocas balas Amigo ¿Cuántas balas tenés, vos? 150 Uy, yo tengo 38 No, 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 no Una agujero de cargadores ¿Sí? Ok Eh, Bobo No me giraron los cargadores Y me estás viendo, amigo Que 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 los perdí todos Con el payaso Anda, por favor Una manito Te esperamos acá Te mando, güey No te lo puedo creer No me lo cuentes Ahora voy a sacar la moto del Antoine Uhhh amigo, no puede ser ¿Cómo le van a agarrar al Kobe? No, no la tiene la moto Sultán verde, sultán verde, gente verde No Sultán verde, en el barrio, me metí dentro de la casa Uy, la puta madre No, pasa Ubi, pasa Ubi, pasa Ubi No, venga, no, no, no No, 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 no No voy Vas de la casa Uy, no me la conté Uy, escucho todo, amigo No me la conté, que estoy re amotinado ¿No salgo de la casa? No, no, no sabes No me la contés, amigo No me la conté, no me la conté Es que me estoy comiendo las uñas Tengo ganas de repartir, tiro la capocha No me la conté, no me la conté, no me la conté No me la conté Soy pollo, no me importa si soy pollo Lo único que quiero es matar a unos pares Ahora, si salgo y me matan de una Y no mato a ninguno Soy un pelotudo No juego más y me voy a ir a vender eso para Paraguay en la esquina No, 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 pero Tenemos un problema Es que en realidad estamos re regalados, amigo Somos tres postas contra Tres bandas, boludo Somos tres chaboncitos contra tres bandas No me la conté 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 No, no, siguen pasando Siguen pasando Siguen pasando ¿Vos dónde estás? El mecánico No, no, no Escucho... Sultán Yo también Kuruna BF Chiroc Escucho las puertas bajándose Se están bajando Se están bajando No me escuchan de adentro de la casa, ¿no? Ellos Uy, amigos Somos pollo, eh ¿Qué vamos a hacer pollo, compañero? Si seamos pollo yo pongo el pecho resarpado, rey ¿Eh? ¿Qué te pensás? Dale, compa, dale, compa Llerándote, pinta para el fondo Mabequilombo, Mabequilombo Llerándote, pinta para el fondo Mabequilombo, Mabequilombo Soy cochor Ni vengas Quédate bien lejos ¿Vos dónde estás, eh, débil? En... en otra casa Ah, ¿pero estás metido adentro de la casa también? No Estamos re... estamos re cagadores, rey No voy a hacer nada, boludo Tranqui, tranqui, vale, obvio Somos tres contra el mundo Amigo, encima escucho como ochenta mil autos afuera, boludo Y encima tiene el arma larga, boludo, seguro Ya no te veo ni chaleco Ya no te veo ni chaleco No me la conté que me llevaron el Tesla coronel No me la conté... y no me la conté... Y no me la cuesta, mi Roe se ahuyenta y estos se comen toda, pero toda la plaza en... No, amigo, no te la puedo creer. Estamos hasta las manos. Acá está mi celo, amigo. Estaba buscando mi celo como un hijo de puta. Ni te acerques, eh. Quédate por ahí, chill. No van a entrar acá. Yo me le acerqué y fijó en la mente. Ay, 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 ay. Estoy... Estoy retrincherado, compañero. Estoy retrincherado. No me la conté. Y no me la conté. ¿Qué hacemos, amigo? ¡La puta madre! ¿Qué hacemos, boludo? Sigo escuchando puertas abrirse y cerrarse Yo creo que me tiro una siesta acá nomás Ese rojito ¡Ah, re cagón! Es que no tiene nada malo, ustedes se van a dormir y fue Claro, claro, claro Y yo la haría, pero si la hacen ustedes O sea, si ustedes quieren bardear, bardeo Porque no lo quiero dejar tirado No podemos, amigo, debe haber más de No sé, de 15 personas ahí Claro Y bueno, si llamo una tregua mejor Porque encima me estoy cagando re zarpado No, no hay tregua, olvidate que haya tregua No, no, digo una tregua, quise decir ¿Cómo es? Un triple, un 3 de tregua O sea, si votación unánime Que nos vamos a dormir, nos vamos a dormir Yo creo que puede ser lo mejor, ¿no? Voy a dormir y voy a empezar a trabajar ahí Y para mí sí, boludo Para hablar sobre estos temas Obvio, obvio Para mí es esa, yo voto por esa 100% ¿Qué hacemos entonces? Deme el ok y yo me voy a dormir Yo no lo dejo tirado ni a palo ¿Cómo me dormía la verdad? Me re fuimos a dormir Dale, dale Mejor, guacho, mejor Después hablamos un par de cosas ahí Y todo Porque esto está Y fue mal Dale, amigo Listo Nos vemos, muchacho Olvida Me recagué las patas Más vale que sí te pensás Que no, si yo sí Recagó un bombo Me reconoce de rey Nada, pero posta Era el pedo Y encima Me tenía que ir hace como una hora, boludo Mañana me tengo que ir a A mí sola Mañana me tengo que ir a ¿Dónde sí? A Al estudio A grabar todas las 2 de la tarde Tengo que salir de acá No tengo que hacer el premiso Así que No vemos, gente Si mañana aprendo Joya Y si no Bueno Prenderé pasado Así que Cuídense Y gracias por ver No sé a quién hostear A ver Uh, casi cierro sin hostear Y el zorro va a cerrar ¿O no? Gracias, Beto Gracias, Beto Gracias a todos Uy, la Chinini A la Chinini voy a hostear Iróncita 90 era, ¿no? Es la única que está conectada De los que tengo Bueno, en Coscu Pero Coscu está jugando a Loli Y la gente Irón Iróncita Uy, muchísimas gracias Zorra Por esta costada Es Bueno, no sería un salito hay ta gente